Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrad, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentan Deportes Más Que Fútbol Desde el Mall Sport y en la tienda Patagonia damos inicio a un nuevo capítulo de Deportes Más Que Fútbol a través de Vive y con un triple deportista. No es saltador de triple, es triple deportista. Fede Mekis, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. ¿Por qué triple deportista? Porque me dedico a tres disciplinas que son puras disciplinas de tabla. El skate, el surf y el snowboard. ¿Por qué estas tres? ¿Cómo llegaste a hacer tres disciplinas? ¿Por cuál partiste? Partí con el skate. De chico siempre me gustaban las tablas. Así que ahí mi mamá me regaló el primer skate jabonero. Y también, bueno, soy de Santiago, entonces el skate es bien de la ciudad. Y bueno, después como buen chileno, un santiaguino que está entre medio de las montañas y el mar. En el verano fui a la playa y siempre me habían gustado las olas, me gusta mucho nadar y todo. Y ahí me empecé a meter al mundo del surf. Y bueno, después de que estaba arriba de una tabla de surf, llegó el invierno y lo que más quería era seguir andando en tablas. Así que bueno, los andes son increíbles para poder hacerlo. Así que ahí seguí con el snowboard. Y bueno, día a día también eso lo fui transformando en lo que hago actualmente. Trabajo, creé una escuela de skate con mi hermano que se llama Ballpark. Que hemos trabajado... Y funciona aquí, en el mall. Sí, funciona acá en el mallsport y en distintos lugares de Santiago y fuera de Santiago. Ah, y esa es una escuela de skate. Sí, la escuela de skate Ballpark en donde iniciamos. Hemos iniciado más de 11.000 niños en el skate. Y tenemos distintos programas dependiendo de los niveles de los alumnos. Y también distintos programas sociales que también iniciamos a gente más vulnerable sobre el skate. Sí, ¿cómo pueden acceder? ¿Hay una página? Sí, en www.ballpark.cl ¿Cómo? ¿Podrías deletrearlo? Sí, velarga, o, w, l, p, a, r, k, punto, cl. Perfecto. Bueno, los que vienen al mallsport, que pueden venir a disfrutar de las bondades que tienen. Aquí al ladito, donde estamos nosotros, al ladito está uno de los lugares donde ustedes enseñan, ¿no? Claro. Así que pueden disfrutarlo. Y recuerden además que pueden compartir en el hashtag de MQF-FEDEMX. Primero comenzaste con el skate. Sí. ¿Podríamos decir que es tu modalidad favorita o la que tiene más condiciones o no? No, yo creo que las tres son mis favoritas. No elijo entre ninguna ni la otra. O sea, y bueno, es la que más tiempo llevo andando, pero las tres son las que no prefiero ninguna. O sea, dependiendo las condiciones. Si es que la ola es tan buena, ahí vamos a surfear. Si es que la montaña está buena y el skate es lo más continuo. O sea, por lo mismo la escuela que tenemos funciona todos los días y el skate es algo que está ahí siempre, a diferencia de los otros dos deportes. En el skate, ¿cuánto tiene que, o cuánto influye la estatura, el peso, para la tabla que vas a usar? Influye, dependiendo de tu estatura y tu peso, hay una diferencia en el tamaño de la tabla y también el tamaño de la rueda y la separación que van los tracks que llevan la rueda. Fundamentalmente lo que se hace hoy día en el skate es freestyle, ¿no? Claro, en el skate tenemos dos modalidades. Está la modalidad del street, que es la parte de la calle, escaleras, barandas. Y después está la modalidad del bed, top bowl, que son las piscinas, que es la parte más de transición. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es la parte de las piscinas? Bueno, la misma historia de los Lords of Dogtown, de los californianos que se empezaron a meter a las piscinas que estaban vacías en una sequía en California en los 70. Y esa es la otra modalidad del skate, la parte de transición, que uno se, más que hacer trucos en el piso o saltar una escalera, uno se desliza y puede hacer curvas, que eso se parece más a lo que es el surf y el snowboard. Oye, Fede, tú hablas, bueno, tienes aquí en el Mallsport una escuela, tienes en otros sectores, regiones todavía, ¿no? Sí, tenemos, bueno, acá en Santiago tenemos el ballpark de Mallsport, tenemos el ballpark de Chicureo, también operamos la escuela en el street park de Las Condes, en el parque Manquehue. Y después, fuera de Santiago, tenemos una sucursal que fue la primera, que está ubicada en Cachagua, que funciona durante el verano, al igual que otra rampa que tenemos en Puertecillo, y luego una tercera en Punta de Lobo, en Pichilemos. ¿Están funcionando todo el año o en ciertos periodos? Las de Puertecillo y Cachagua funcionan durante el verano solamente, pero la del Hotel Alaya en Pichilemos funciona durante todo el año. Partiste con el skate y de ahí derivaste de inmediato a las otras dos, el snowboard y el surf, o primero fue una y después otra? No, primero, como te decía, fue el skate porque es lo más accesible y luego el surf, por un tema de que durante los veranos íbamos a la playa y siempre me ha gustado mucho el mar. Y después, bueno, ya partí surfeando y de inmediato, al invierno siguiente, no quería, tuve la suerte de que podía ir a esquiar y no quería esquiar, sino que quería seguir andando en la tabla. Oye, de una tabla más pequeñita, con rodamiento, a una tabla más grande, enfrentando la ola, ¿el cambio cómo es? El cambio es solamente de distintas superficies, yo creo que la sensación es bien parecida, cambia obviamente que las modalidades, en la nieve uno tiene los pies agarrados a la tabla y en cambio en el skate y en el surf uno tiene los pies sueltos, entonces ahí uno se va adaptando. ¿Y cómo enfrentar una ola grande, una ola gigante y meterse en la tubería? Me imagino que ese debe ser el máximo de un surfista, ¿no? Sí, eso es como el máximo, o sea, lo que todo surfista busca es el tubo, meterse adentro del tubo de la ola que es como la conexión más increíble que uno puede tener con el mar. Claro, pero no es tanto es meterse, sino que el problema es salir, ¿no? Claro, una cosa es meterse adentro del tubo y otra cosa es navegarlo y salir, porque es como, es la parte entretenida, si uno, obviamente que muchas veces uno cuando se mete a surfear se mete adentro de muchos tubos que los navega, pero por X motivo uno no los puede salir y no es lo mismo cuando uno sale escupido con el mismo escupo que hace la ola, esa es la mejor sensación que hay. ¿La tabla va tomada al cuerpo humano en alguna parte? Sí, la tabla de surf va tomada a través de un leech que se llama, que es un plástico que une el pie trasero, el que va en la cola de la tabla con la tabla, o sea, si es que uno se cae de la ola, se revuelca, eso es lo que te mantiene unido a la tabla. Ahora, yo no he hecho nunca surf, sí he visto mucho, fundamentalmente en Reñaca, en el sector 5, si uno va todo el año, hay gente los fines de semana haciendo surf muy temprano en la mañana, pero hay un hecho que llama la atención y me gustaría preguntarte para que lo explique, no siempre va a ser, hay días en que uno ve el mar que tiene ciertas condiciones, ciertas características, estoy hablando del mar, y dicen no, o sea, hoy día uno no ve a nadie. ¿Qué determina que hagamos o no hagamos surf un día sí u otro día no? Bueno, eso es muy entretenido lo que logra el surf, ya que te obliga a conectarte con la naturaleza y como tú dices, hay muchos días que en ciertos lugares no se puede surfiar, porque primero que nada está el tema de la ola, o sea, hay una, igual como hay marejada ciertos días, uno puede verlo a través de reportes por internet, si es que van a ver o no van a ver olas. Cuando uno tiene esa ola, independiente del tamaño, está la dirección de la ola, o sea, si es que una playa como Reñaca tiene una dirección norte, o sea, las olas vienen del norte, puede tener otro modo de que si es que las olas vienen del sur, después uno tiene el periodo, el periodo es la frecuencia en donde viene la ola, entonces si uno, normalmente para que esté bueno para surfear, se busca un periodo alto, porque así el mar está más calmo y las olas se marcan bien y no vienen todas seguidas y no se desarman. Luego, el otro factor importante es el viento, la dirección del viento, porque según la dirección del viento es cómo le pega la ola, entonces si el viento, normalmente lo que se busca, se busca que el viento le dé de frente a la ola, entonces así la pueden crespar más y pueden generar un tubo. Y la última variable es la marea, dependiendo de la marea, como la ola funciona a base de que viene una onda que rompe contra el suelo, si es que la marea está alta o baja, va a depender también. Obviamente que cada playa, cada lugar tiene sus distintas condiciones, o sea, hay condiciones para playas como Reñaca, que son un beach break, que son olas de una playa, sino hay olas de punta, como que está Punta Lobo, y después hay olas de reef, que se llaman, que son de piedras, como la que hay en la isla de Alacrán. Vamos a seguir hablando de las olas, vamos a hablar del snowboard, estamos hablando con el hombre triple, Femex, aquí, junto a Motorola, con su nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, y es de Motorola, con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble splash, es de Motorola, es el nuevo Moto X Nogal, puro estilo, por rendimiento, Motorola, la Red Salud UC te avisa que los que van a la nieve, si tienen alguna caída, algún golpe, pueden ir donde los mejores. En Clínica San Carlos de Apoquindo van a encontrar el mejor equipo de traumatología, son secos, doctores todos de la UC, permanentemente estudiando y actualizándose, y eso es lo que uno necesita, seguridad y confianza. Además, la Clínica San Carlos de Apoquindo está bien ubicada, te atienden súper bien, ya saben, Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud en nuestra vocación. Y para hablar de la Universidad, Santo Tomás es Deportes Marques de Fútbol. Sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites, infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. La pregunta que tienes que contestar para llevarte este espectacular celular Moto E es, ¿cuál es la marca mundial de los 100 metros planos varones? ¿Cuál es el registro, la marca de los 100 metros planos varones que está en poder de Usain Bolt? Tienes que mandar la respuesta a Me Gusta, nuestro fanpage, y también puedes hacerlo en nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. Seguimos hablando del triplista. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9, desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. Uce Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios. Pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificar. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol Seguimos en el surf. La ola gigante que uno dice, alguien va a bajar esa ola. Esa ola es más bien un espectáculo o mientras más alta la ola, también es más complicado lo que voy a hacer. Claro, en el surf hay, igual como te comentaba, que en el skate hay dos tipos de disciplina. En el surf también pasa lo mismo. No es que, o sea, hay un surf que es más el surf progresivo que el surf de maniobras, que es lo que uno puede ver en Reñaca, en playas con olas más chicas, que los surfistas van y hacen maniobras sobre la ola. Lo que buscan es hacer saltar sobre la ola. Hoy en día el surf ha evolucionado increíblemente. Antes solamente se deslizaban por la ola y ahora hay gente que, surfistas que hacen 540 sobre la ola y después ese es como el surf de progresión, por decirlo. Y después uno tiene el surf de olas grandes, que es como el big wave surfing, que ahí está la parte que es cuando los surfistas buscan las olas más grandes con las paredes más grandes. A ver, un ejemplo, antes del ejemplo, recuerda el hashtag DMQF-FDMX. ¿La ola más grande o la pared más grande que has visto bajar? La que yo he bajado por lo menos ha tenido 10 metros. ¿10 metros? ¿Dónde? Sí, ahí en Punta del Ovo. Y cuando ya te metiste ya no hay marcha atrás, ¿no? Claro, no, o sea, hay que tener decisión. O sea, cuando uno está en el mar y está enfrentando olas de 10 metros tiene que estar preparado a todo. O sea, tiene que estar primero que nada con un equipo que es distinto al de cualquier día. ¿Por qué? Porque uno, primero que nada, para surfear las olas grandes tiene que tener una tabla que es de otro porte, es mucho más grande, de 10 pies hacia arriba. Luego uno tiene que estar preparado físicamente y también tiene que, debajo de su traje de agua, tiene que tener un salvavía de impacto y nosotros también usamos un salvavía que se infla. O sea, si yo tiro un cordón va a salir un aire como un airbag dentro de mi traje y eso me va a sacar antes para arriba. Te saca antes porque, ¿por qué de pronto uno ve que hay motos para hacer estas pruebas? Hay motos que te van a buscar. Claro, es por eso mismo. O sea, cuando uno está surfeando las grandes tiene que estar preparado a todo. O sea, yo he tenido lesiones importantes que me ha caído una ola de 10 metros y uno tiene que estar preparado. ¿Has perdido el conocimiento? No, nunca he perdido el conocimiento dentro del agua, gracias a Dios. Pero me han rescatado y eso es un elemento de seguridad que sí o sí tiene que estar. O sea, uno tiene que tener una moto de rescate, de apoyo, en el caso de que algo salga mal o que alguien tenga algún problema, te puedan rescatar, subirte arriba de una camilla y sacarte, si es que hay algún problema mayor, para llevarte a algún centro asistencial. Fede, Chile tiene una larga costa. O sea, cualquiera se puede meter a hacer surf. ¿Cuáles son las recomendaciones que da un especialista como tú? ¿Cómo partir haciendo surf? Claro, yo creo que lo primero es buscar la entretención y la felicidad en los deportes. O sea, si es que alguien quiere surfear, tiene que ir a surfear porque quiere pasarlo bien en la naturaleza, más que superarse o por subir una foto a donde sea. Conocer sus límites es lo primero. Y bueno, después para partir surfeando, partir con una tabla grande que te dé harta flotabilidad y estabilidad para que las primeras experiencias no sean frustrantes. Mucha gente acá en Chile agarra tablas chicas y cree que con una tabla chica, que es la misma que ocupo yo, pero llevo 15 años surfeando, no vaya a poder hacerlo. Entonces, tu primera experiencia no va a ser tan buena. Entonces, yo aconsejo tener una tabla grande, estable. Idealmente, que la primera clase o la primera vez que se metan al mar, se metan con alguien que los ayude, que les haga una clase de introducción para que puedan conocer el mar, las corrientes, la forma correcta de pararse. Y lo más importante, igual que en todos los otros deportes, si es que alguien quiere aprender a surfear, es la perseverancia. Uno no puede ir un día y en un día uno no aprende a surfear. Uno aprende a surfear en por lo menos dos años yendo constantemente a la playa y conociendo el lugar, estando abierto a las condiciones, a lo principal es tener los ojos bien abiertos a cómo se mueve el mar y estar perceptiva a cómo funciona el surfe. Ya, nos bajamos de la tabla, nos secamos, entramos en calor y nos fuimos a la nieve a hacer snowboard. ¿Hay un cambio de switch para hacer snowboard o no? Yo creo que, o sea, obviamente que hay un cambio de switch, ya primero que nada por la temperatura, el equipamiento. Es donde más uno ocupa equipamiento, en el surf, en el snowboard. Claro, o sea, bueno, y también somos, como chilenos, yo estoy orgulloso y tenemos que darnos cuenta de lo afortunados que somos. O sea, nosotros podemos, y lo hemos hecho, surfear en la mañana e ir a andar en snowboard en la tarde. Eso en pocos países del mundo se ha hecho. Nosotros lo hemos hecho al revés, snowboard en la mañana y después surfe en la tarde. ¿Por qué nos cuesta tanto tener buenos resultados en deportes de montaña y si tenemos tanta montaña? ¿Cuál es tu análisis que haces? Yo creo que eso es principalmente porque no existe una cultura de montaña a nivel gubernamental, nunca se ha forzado a explotarlo. O sea, basta ver el camino de acceso que tenemos al Valle Central, que tenemos tres centros de esquí que funcionan por separado, siendo que debe ser la principal plaza de Sudamérica de reunión de deportes invernales. Y yo creo que ha faltado eso, ha faltado un empuje de parte del gobierno para incentivar la cultura de parte de las partes privadas, para juntarse y generar cultura. Actualmente tenemos también, por ejemplo, en el Pajón del Maipo está el tema del Alto Maipo que estamos matando. O sea, hay una hidroeléctrica que con carácter minero están destruyendo un paraíso que en Europa se conservaría como un monumento nacional lo que hay ahí atrás, que además de ser el agua de todos los chilenos, un lugar increíble para poder salir a explorar la montaña, para escalar, para divertirse y recrearse en el aire libre. Oye, la gente que nunca ha hecho snowboard, hay algunos, yo lo he escuchado, o hay gente que ha hecho ambos, snowboard y esquí. ¿Qué es más fácil el snowboard que el esquí para empezarlo? No sé si es más fácil, más sencillo. Yo creo que la gran diferencia que hay, el snowboard te obliga, si es que alguien que tiene más edad, o sea, ya tiene más de 20 años y va a partir andando, va a partir andando en snowboard, de seguro la primera experiencia va a ser más dura en snowboard, por lo que se va a caer más fuerte, que esquiando. Porque esquiando uno tiene las dos patas por separada y puede estabilizarse más fácil en ese sentido. Cuando uno va en el snowboard, tiene las dos patas juntas en la misma tabla y te puede ir de contracanto y caerte el primer approach para alguien que ya está más avanzado en edad, va a ser más duro en el snowboard. Ahora, tú entrenas, te preparas, ¿cómo en el snowboard? ¿Subes por un periodo de tiempo, diariamente? ¿Cómo lo haces? En el snowboard voy dependiendo más que nada de las condiciones, de las nevadas, o sea, va a depender de la calidad de nieve y el modo de entrenamiento es estar siempre en buen estado y para entrenarse principalmente subir cerros, estar en buena condición física, porque obviamente uno está, acá uno se esquía sobre los 3.000 metros, entonces estar con una buena condición y... Aeróbica fundamentalmente, por la ausencia de oxígeno, menor presencia de oxígeno. Ahora, recomendaciones, por ejemplo, ¿cuál es la tabla? La mejor tabla para el snowboard, porque cuando uno ve estos programas y dice, uy, qué entretenido lo que estamos viendo, mira, mira, mira lo que está haciendo, ¿cuál es la recomendación de un experto? Yo creo que lo principal es que sea una tabla que esté de acuerdo a tu medida, o sea, que te llegue hasta la nariz, si es que uno está parado, y después tener... Esa es la altura ideal, que te llegue hasta la nariz. Sí, y después tener las partes, o sea, todas las extremidades bien cubiertas, porque uno cuando está en la montaña y hasta puede estar muy motivado con andar en el snowboard, pero si uno tiene frío en las manos, o tiene frío en los pies, la cabeza, en las orejas, ya la experiencia... No lo pasáis bien. No sé, no... Así que eso, principalmente en el snowboard, no hay una especificación técnica de un tipo de tabla, sino algo que esté de acuerdo a tu medida y estar bien abrigado. ¿Casco sí o sí? Casco sí o sí, eso es importante para cubrirse la cabeza, o sea, siempre uno cuando se está iniciando corre el riesgo de pegarse en la cabeza, y en el caso de la nieve, la nieve también puede estar dura y un golpe en la cabeza puede significar algo mayor también. ¿Tienes escuela de skate? ¿No de surfing ni tampoco de snowboard, o sí? De hecho, que nosotros partimos con una escuela de surf, con mi hermano, y después migramos al skate porque era algo más... que no era tan estacional y también pasamos por el snowboard, más que escuela de snowboard hicimos algunas capacitaciones de avalancha, como entregando lo que te hablaba anteriormente, como darle un poco más de cultura a las nuevas generaciones acerca como del fuera de pista, que es lo que a mí más me gusta del snowboard. Hay que estar bien preparado a entrevistar a FEDMX, porque hay que hacer tres deportes, hicimos tres deportes hoy día y estamos impecables. Oye, nada, muy entretenido el conversado contigo, felicitaciones por lo que hacen, la invitación ya está hecha, nos vio su página para que se incorporen, por ejemplo, a hacer el skate, aquí cerquita en el Mall Sport, y nosotros siempre agradeciéndole a Motorola, que crea en este programa con su nuevo moto X Nogal, hecho con auténtica madera de Nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tus manos, con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash, nuevo moto X Nogal de Motorola, puro estilo, puro rendimiento, red de salud UC avisa que los que van a la nieve se pueden caer, o pueden tener un golpe, tranquilo, vayan donde los mejores, en clínicas San Carlos de Boquindo van a encontrar el mejor equipo de traumatología, son todos doctores de la UC, permanentemente estudiando y actualizándose, y eso es lo que uno necesita, seguridad y confianza, además, la clínica está muy bien ubicada, y te atiende súper bien, ya saben, clínica San Carlos de Boquindo, tu salud es nuestra vocación, Universidad Santo Tomás, sin límites para soñar, programa de posgrado 2015, de Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites, infórmate en posgradowst.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás acreditada, y para ganarte el Moto E, celular de Motorola, tenés que contestar lo siguiente, ¿cuál es la marca mundial o el registro mundial de los 100 metros planos varones? Título que tiene Usain Bolt, la respuesta, dale me gusta a nuestro fanpage, y responde a la pregunta, también responde en nuestro Twitter, que es arroba de MQF guión bajo oficial, un nuevo capítulo, aquí en el Mall Sport, de deportes más que fútbol, la próxima semana, gracias a todos, nos vemos, chau. comienza tu día usando solo tu voz, Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9, desayuno con Ricardo, Camila dice, nos juntamos después del trabajo, para responder a Camila, di, enviar mensaje, enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook, estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal, Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden, fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina. Para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud, UC Cristus. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más que Fútbol.